La Banda ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? A ver... ¿Qué no pasó? ¡Vamos Torres! ¡Quédense con él! ¡Let's go Jake! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Parado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos lo menos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pasen! ¡No te pasen! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Gracias! ¡Gracias, Junior! ¡Llévatelo, Junior! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Pégale! . no te quedas muy adelantado dale boscada yo fui pegue corre 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 vamos ozala 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 no no si ¡Vamos, Robert! ¡Sáquela, pelota! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡No, Munkada! ¡No, Munkada! ¡No, Munkada! ¡Presiona, presiona, Munkada! ¡Presiónalo! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, properties! ¡Vamos Robert! ¡Saca la pelota! ¡Vamos! ¡Mégale! ¡Vamos! ¡Vamos Jack Lee! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Robert! ¡Lleva este hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Fásenla ahí los dos! ¡Uy! ¡Aaaaahh! ¡Qué hay de ahí! ¡Qué hay de ahí! ¡Yajaja! ¡Vamos! 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 crunches ¡Vamos! 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 Yay! ¡Vamos! 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 ¡Aportiva! ¡Llévala! 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 ¡Pase! ¡A la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Junior! ¡¿Dónde te metes?! ¡Au! 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 Ay, ay, ay. Elsa está rindo. ¡Suscríbete al canal! 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 La otra, la otra, papá. Ya salió. La otra, papá. 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 La otra, papá.